En las últimas horas, una noticia dada a conocer por el diario El País informó que de prosperar la iniciativa del Intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, en cuanto a reducir la edad para la licencia de conducir a los 16 años en motos, los padres o tutores del menor se harán cargo en caso de que haya un accidente. Al respecto, el director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Intamuzo, expresó en sus redes sociales. Amanecemos con esta noticia de fuentes, no hay acuerdo ni resolución alguna, estamos dispuestos a analizar con evidencia y conocimiento alguna modificación en edades. Pero motos con 16 años en Montevideo ni lo sueñen. Al respecto, el jerarca de la comuna capitalina dijo a BTV Noticias que en este tipo de temas es fundamental escuchar a la ciencia ante los accidentes que se generan con este tipo de vehículos. Muchísimo cuidado con esto, nosotros lo estamos tomando de esa manera y hoy por hoy el tránsito genera la cantidad de muertes y lesiones, está catalogado por Naciones Unidas como una pandemia. Eso se viene trabajando desde el año 2010 como una pandemia a nivel mundial. Bueno, salimos de una pandemia, lo que decimos nosotros, tuvimos una buena práctica, una buena experiencia con lo que fue el GACH, grupo de asesoramiento científico. Bueno, escuchemos a la ciencia en esto también qué tiene para decir.